Viernes 23 de febrero, año bisiesto, el que se nos viene la semana que viene, no tendremos obviamente viernes 30, pero sí un jueves 29, toda una excepcionalidad para los febreristas y para la gente de Pisces que siente cómo su signo dura proporcionalmente un día menos cada año. Se ve que hacen agua en ese punto, porque ahora también estamos con los chistes para astrólogos. Bienvenidos a un nuevo F5. No sé cómo se habrá vivido esta semana en el resto de la Argentina y del mundo, pero por lo menos en el AMBA la semana fue a puro mosquito que estuvimos todos al principio medio honesta y con el repelente prácticamente agotado y el lugar es a casi 10 lucas que te digo para no sacarlo de noche en la mitad de la calle. Lo cual nos devuelve a una idea central de este canal que es profundamente anti-mosquitos, animal, despreciable, evolución, inexplicable. Yo te digo, si viene alguien y me dice que aniquila a todos los mosquitos del planeta, pero que eso tiene como consecuencia, no sé, que se derritan más rápido los glaciares, agarro hermano, ni lo pienso, ¿sabes por qué? Porque confío en que la ciencia en algún momento lo va a resolver lo de los glaciares. Pero ¿sabes cómo no lo van a resolver seguro? Si lo siguen despertando a las 4 de la mañana los hijos de puta de los mosquitos en la mitad de la noche a todos los científicos. ¿Qué es eso? Que además, ¿viste lo que son esos animales? Te torturan, hermano, te torturan. Van y vienen, estás... Estás toda la noche desesperado. Es como la gente esa que te hacía el aire libre, yo no te toque el aire. ¡Qué ganas de recagarme! Viene la trompada, boludo, te arruinan. Te arruinan. Y además, ¿viste que vos estás en la mitad de la noche y te tapás como con la esperanza de decir, se va a ir el mosquito, vas a ver que se va a ir, se va a ir ahora. Y no se va un carajo. No se va, viene, viene, te despierta y terminás levantándote a las 5 de la mañana prendiendo todo completamente derrotado para ni ver lo que estás más angustiado que cuando te sale mal una tortilla. Una mujer le cortó el pene a su marido por una supuesta infidelidad. Y esto es fuerte, pero más fuerte es saber que sucedió en la localidad de Chota, Perú. Y es como que en algún lugar uno siente que es como si le hubiera sacado el DNI al tipo, ¿no? Porque ahora anda a decir dónde naciste. La verdad, una paja. Bueno, una paja justo, digo, un pijazo. Bueno, se entendió. Justo en la misma semana en la que una modelo de OnlyFans se presentó como candidata del PT. Y esto parece joda, pero es posta. Te digo que la pueden convocar a Miriam Bergman para que represente el ala dura, ¿no? Del partido, cualquier cosa. Si necesitan famosos para la campaña, lo pueden llamar a Fabián Vena. En fin, digo, para que no acabe con sabor a poco toda la movida que van a hacer. Ya se entendió la idea. Se entendió tampoco hay que entrar en modo barra brava. En Japón el chocolate Kit Kat tiene gustos del tipo jamón y melón, salsa de soja y papas al horno. ¿De verdad? ¿De verdad es lo que estás buscando cuando te comes un chocolate en Japón? Digo, yo entiendo que somos culturas diferentes, tenemos tal vez búsquedas diferentes, pero yo cuando me como un chocolate es justamente para sacarme el gusto a papa. No para devolvérmelo, pero con octógono. Que además con todo lo que implica, ¿no? Ir a comerse un postre, un chocolate a la heladera que abrís en la mitad de la noche, todo oscuro. Te entra la luz, decís, mmm, mmm, ¿qué me como? ¿Qué me meto en la cola? Y agarrás un chocolatito, tiene gusto a salsa de soja. Me quedo en una sensación más rara que viendo los vivos de la horna. No sé qué, ¿qué es esto que apareció? ¿Acaso le había dado el ok? Bueno, ¿en qué anda mi pa? Eh, muchachos, ¿me dijeron que acá se prende fuego un Renault 12? Sí, pero de sabor. ¡Eh! Salió un gran hermano low cost en Tucumán. Se llama Gran House Tucumán. Me hace un poco poronga que lleguen en algo parecido al Uber, pero peor me hizo cuando me enteré que una participante abandonó la casa porque se enteró que el premio eran 5.000 fichas para el casino. Es buenísimo, boludo, que estás encerrado en la casa y si ganás te vas a timbear. Es que le ve más bizarro que pensar la lectura de Michael Jackson en catalano. Pasó una semana tranquila en la Argentina. Por suerte, Jorge Macri arrancó la semana declarando que el problema de la limpieza de la ciudad es que la gente que revuelve la basura desordena y revuelve mal. Claro, Jorge, era eso. Yo por un momento pensé que el problema era que estaban en situación de calle revolviendo la basura, pero ahora me doy cuenta que el problema es que revuelven mal. ¿Entendés? No hay que darles la basura separada, Jorge. Hay que enseñarles a revolver. Porque es así. Después las cosas te las dan servidas y te terminas comiendo un garrón. Patricia anduvo de viaje y se sacó las ganas de dar un lindo discurso. Justo en la misma semana en la que un diputado muy cercano a Pato estuvo señalado por viajar a Venecia con la tuya contribuyente. Nunca lo sabremos, pero el tipo dijo que se iba a tomar todo el escávido del VIP del aeropuerto. En eso un poco lo entendí en la sensación porque estamos todos un poquito en esa para atravesar estos primeros meses. En esta semana el gobierno anduvo con muchos amagues con el tema del salario mínimo que al principio dijeron que no iban a decir nada porque el gobierno no podía poner un precio. Hubo mucho bardo con eso y finalmente Caputo se arrepintió. Dijo que iban a poner un salario mínimo por decreto. Mismo amagues estuvieron haciendo con los docentes diciendo que no los iban a convocar a riesgo de que eso deriva en un paro y que quizá no arranque las clases y finalmente el gobierno no los convocó y no saben lo que pasó. Cetera anunció un paro y parece que está en riesgo el comienzo de las clases para el lunes. Adorni, por su parte, anunció el cierre definitivo del INADI y de esta manera se inaugura la libre discriminación en la República Argentina y como hemos anunciado en este espacio, en otras oportunidades, todo eso del respeto, la diversidad y la cosa atrasa muchísimo. Ahora lo que se viene es hacerle bullying a cualquier minoría, así sean tus propios abuelos. Algunas cositas para cerrar viajó el canciller británico a Malvinas y dijo que no tiene ningún interés en devolverlas, una novedad, no como antes que tampoco tenía interés en negociar absolutamente nada. Muy linda noticia. Edenor, por su parte, va a tener bastantes aumentos en breve y en abril, para que ya se mentalicen. Y Biden declaró que Putin es un terrible hijo de puta. Esto es una declaración literal, gran noticia para cerrar la semana. Esto fue F5.